En esa nota, fundamentalmente, el sinceramiento de parte de él hacia el resto de los trabajadores, porque demasiadas penurias han pasado los trabajadores durante cuatro años. En primer lugar, en lo que va del 2019, por versiones extraoficiales, estaría aprobado el crédito que necesitaría la provincia para que parte de ello vaya destinado al sueldo de los trabajadores. Pero eso no es todo. Acá hay que recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido los años anteriores, fundamentalmente el año 2018. Ha sido un caos económico, los trabajadores no terminan de recuperarse. ¿Y cuándo ustedes creen que tendría que llevarse a cabo esa reunión? Nosotros estamos planteando que en el curso de la próxima semana.